hola amigos soy andrés galvez y esto es la revista de motos para esta ocasión tenemos en presentación la nueva tvs running tenemos un motor de 19 newton metros y 20 caballos de potencia sé que la cifra de la cifra de torque desea un motor muy suave y muy lineal en la entrega de potencia además de eso viene con embrague asistido slipper close que también ayuda mucho en el tema de cuando rebajas cambios rápidamente la llanta trasera no se bloquee y además hace que el embrague sea muy suave las llantas de esta motocicleta son de 17 pulgadas y bien equipada con llantas de la marca son son tvs en nuestra prueba pudimos digamos ver su desempeño descubrir su desempeño y son unas llantas que van muy bien incluso en el tema of road liviano road suave road nivel 1 pues entrar con la moto digamos con relativa seguridad es una moto que va muy bien también en ese aspecto y en carretera pues obviamente te permiten doblar muy bien que aguantan muy bien la frenada en el tema de ruedas ustedes se parece que hace muy bien su trabajo en esta moto en el apartado frenos tenemos un disco delantero de 300 milímetros y un disco trasero de 240 milímetros además de eso la motocicleta pues ya viene con el tema bs que ya es lo más digamos de lo más normal en este tipo de motocicleta de esta gama y esta cilindrada todas vienen a veces es una vez que no es muy intrusivo también tengo la oportunidad de de hacer uso del mismo pero en el momento que se necesita hace su trabajo hace su trabajo muy bien tiene un tanque de gran capacidad son 3.7 galones es un tanque es un tanque grande y estamos hablando de un consumo promedio de entre 120 y 130 kilómetros por galón eso si uno hace el cálculo da una autonomía bastante respetable además de eso para al tener tanta autonomía también hay que hablar del tema ergonomía cómo te sientes o cómo te sientes sobre ella es una motocicleta que las rodillas no están muy flexionadas están casi que en ángulo recto quedas con la espalda bien recta el manubrio tiene una altura suficiente para que la espalda te quede bien bien recta el freno es muy suave la forma de las de las levas es muy ergonómica además las levas de close y de freno les quiero mencionar que tienen regulación en regulación con con perillas entonces puedes poner las levas más lejos o más cerca dependiendo el tamaño de la mano del piloto los posapiés van todos recubiertos en caucho tanto los del pasajero como los del como los del piloto y también la palanca de freno y de cambios obviamente recubierto en cauchos que eso reduce muchísimo las las vibraciones que la tvs también hay que decir en toda su configuración general es una moto muy muy suave de abajo hasta 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 las altas revoluciones toda la iluminación de la motocicleta es tipo led en el tema de las luces en profundidad y en amplitud bastante 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 bueno pudimos probar la la moto en condiciones de bastante oscuridad o sea carretera sin iluminación y la iluminación es se va a ser perfecto no van a necesitar el tema exploradoras con la ronin no van a tener el problema la iluminación es excelente tenemos una suspensión delantera de barras invertidas para resaltar el tema del el tema del color de las de las suspensiones son doradas las las botellas y son firmadas por la marca o la marca showa las suspensiones tanto la delantera como la como como la trasera vienen vienen muy digamos muy bien calibradas para para lo que es el peso de la moto y el uso para lo que está para lo que está diseñada es una motocicleta que te permite ir de lado a lado girar muy bien y aguantar muy bien las frenadas y las suspensiones no no van a generar movimientos extraños te vas a sentir muy muy seguro muy seguro en la moto además de eso hay una característica especial en la moto y es que es una moto que tiene muy poquita transferencia de peso o sea cuando frenas con el reno delantero de manera fuerte contundente la moto no transfiere muchísimo peso de la parte de atrás a las hacia la de adelante eso eso es un tema es un tema de diseño es un tema de ciclística eso hace que la moto tenga mucha estabilidad y además de eso se sienta transmita mucha mucha seguridad entonces eso es importante resaltar en el tema de suspensiones en el tema por ejemplo de la de la silla muy delgado no es un muchacho grueso pero pero digamos que va correctamente tanto para el piloto como para él como para el pasajero es un chasis diseñado con tubería redonda de doble cuna en dos secciones o sea la doble cuna viene en la parte de adelante del motor y trae unos unas platinas unos aditamentos que terminan de hacer parte del chasis para abrazar el motor tenemos un tablero de una ubicación muy particular él está ubicado en el en el soporte izquierdo del manubrio como ven acá y es redondo completamente redondo aquí están los botones de para para seleccionar los modos y para poder graduar el tablero pues desde para ver la hora para ver el kilometraje el odómetro total los parciales y demás aquí están el par el par de botones además de eso la información del tablero se puede manejar de este botón en el comando izquierdo que es este botón que dice y y ahí puedes manejar el tema de la información del tablero entonces tenemos aquí el botón modo aquí tenemos modo urban y aquí tenemos modo rain queremos hacer una anotación directamente con la moto y es en el tema de los protectores del tanque los que ven acá en el tema ergonómico cuando uno está sentado en la motocicleta y abrazando el tanque por esta zona estos protectores son un poquito gruesos y todo lo que hacen es que los sientes en las piernas como como que te tallarán como en el tema las en la zona de las rodillas la parte interna de las rodillas sientes que de pronto te te molestas o lo sientes ahí como por ser muy gruesos cabe resaltar también que la tvs running es una moto que es muy fácil que digamos usual de manejar muy buena altura al piso vas a llegar generalmente los los pilotos promedio van a llegar vamos a llegar con los con los pies al piso y ningún problema solamente hay que anotar que el ángulo de giro de la motocicleta no es el más amplio entonces en el momento que tengas que hacer giros en un o moverte a hacer giros completos de 360 grados hay que tener cuidado porque la motocicleta digamos no eso no es el radio de giro más amplio pero digamos es lo normal en este tipo de motocicletas la tvs running tiene un estilo bastante particular digamos que es una motocicleta que va a romper un poquito los digamos los esquemas de del segmento porque tiene un estilo que a muchos les gustará a otros no tanto es una motocicleta que tiene la puna las sus particularidades más importantes diríamos aquí en la revista sería que no deja indiferente a nadie